¿Qué tal amigos acuaristas? Excelente día, su servidor Héctor Canseco con el gusto de saludarlos una vez más en otra emisión de Acuarista Oaxaca. Como hemos visto en vídeos pasados, la filtración es un proceso fundamental y eje central sobre el cual descansa el acuarismo. En este vídeo hablaremos de uno de los filtros sin duda más poderosos, el filtro Zoom, y aprenderemos los principios de su funcionamiento para que su construcción sea un éxito. A medida que nos adentramos en este hermoso hobby, vamos avanzando y experimentando con distintos sistemas de filtración. En muchos casos adaptamos y mejoramos nuestros filtros o bien creamos otros alternativos y de más capacidad. En todos los casos el objetivo es el mismo, brindar una calidad de agua mayor a nuestros pequeños bebés acuáticos. La mayoría de nosotros iniciamos en el hobby utilizando filtros básicos, los cuales funcionan con aire. Nos referimos a los filtros de cajita de esponja o algunos otros filtros como los de plataforma que funcionan con el motor de aire. Bueno, a medida que pasó el tiempo y nosotros adquirimos más peces o bien nuestros criterios estéticos sobre la calidad de agua se hicieron más exigentes, necesitamos el uso de otros filtros más poderosos como lo son las cabezas de poder y los filtros de cascada. Y bueno, mejorando nuestra calidad de agua, inclusive podemos llegar a tener dos filtros de cascada en una pecera o bien un filtro de cascada y un filtro de cabeza de poder. Y pondríamos más sistemas de filtración de no ser porque la estética y el espacio no nos los permiten. Bueno, amigos, esto ha ocurrido a lo largo de la historia del acuarismo. Una y otra vez, la necesidad de colocar más y más filtrantes para mejorar la calidad de agua de nuestros peces y que ellos estén al 100% en su ambiente. Bueno, esto ha llevado a los filtros externos. En otras ocasiones hemos hablado de filtros externos como el cubetánister o el filtro tipo tubo y sabemos que son filtros o sistemas de filtración que están fuera de nuestra pecera a los cuales enviamos el agua, posteriormente el agua regresa filtrada. En este caso vamos a hablar de un filtro en particular llamado Zunk, el cual es un espacio rectangular. Hablamos de un tipo canal en el cual el agua está fluyendo. Y este espacio se caracteriza por estar dividido. Está dividido en compartimientos en los cuales agregamos el material filtrante. El filtro Zunk es un canal en el cual el agua fluye a través de filtrantes. En este sentido, los tabiques divisorios obstruyen el paso del agua dentro del filtro promoviendo zonas de baja corriente. Al igual que el filtro tipo canister, el Zunk posee un flujo horizontal y hacia arriba del agua. Este tipo de movimiento favorece la acción filtrante y retención de materiales particulados. Recordemos, al igual que lo hemos visto en otros videos de filtración, que la circulación de abajo hacia arriba es la mejor para lograr una eficiente retención de materiales. Este tipo de flujo se combina con la gravedad, logrando la sedimentación máxima de las partículas. Contrario a que si nosotros usamos en un filtro la corriente de arriba hacia abajo, lo cual produce un efecto de lavado y una muy baja eficiencia de filtración. Por lo cual, si tenemos en nuestra casa un filtro que está funcionando de arriba hacia abajo, debemos cambiar el sentido de la circulación. Y esto va a hacer que sea el doble o el triple deficiente. Bueno, en este contexto vamos a imaginarnos nuestro filtro Zunk. Como lo decíamos, es un canal en el cual vamos a pasar el agua y está dividido por tabiques, los cuales influyen en su circulación. Bien, el filtro Zunk más sencillo que nosotros podemos imaginar es aquel que tiene solamente un tabique divisorio, ya sea que el agua esté pasando por la parte de arriba o por la parte de abajo, haciendo la forma de un audo. Bien, como podemos ver, la circulación de abajo hacia arriba únicamente ocurre en un 50% del filtro, lo cual nos está hablando que tenemos un 50% de máxima filtración y un 50% de filtración regular. Bien, a veces cuando hemos visto filtros Zunk en internet o en algún acuario, hemos visto que traen muchos tabiques divisorios y a veces nos preguntamos para qué son, para qué sirven estos tabiques. Bueno, aquí lo vamos a explicar y va a quedar totalmente claro. Claro, estos tabiques divisorios son trampas de agua para aumentar la eficiencia de nuestro filtro. ¿Cómo? Pues propiciando el movimiento del agua de abajo hacia arriba. Como podemos ver, al colocar una trampa de agua, podemos tener una mayor eficiencia en nuestro filtro, ya que la circulación de abajo hacia arriba ahora se está efectuando prácticamente en el 100% de nuestro filtro, lo cual nos va a favorecer el proceso. Una trampa de agua puede hacer más eficiente el trayecto dentro del filtro, ya que el agua fluye en mayor proporción de abajo hacia arriba. Al contar con esta condición en la filtración, sin duda vamos a mejorar la dinámica de nuestro filtro. Sin embargo, debemos considerar que el uso de este tipo de tabiques como trampas de agua puede constituir un cuello de botella, en el cual algunos filtrantes muy suaves pueden llegar a saturarse y posteriormente obstruir el caudal tapando el filtro. Bueno amigos, como podemos ver, es sencillo diseñar nuestro filtro zoom cuando utilizamos el diagrama de compartimientos y de circulación. Y bueno, vamos a armar nuestro propio filtro y la cantidad de tabiques generalmente va a depender del espacio con el que contamos. Es decir, que si tenemos un espacio muy largo vamos a poder poner varios tabiques y si el espacio es corto, pues vamos a poder poner pocos. Generalmente, una recomendación para la elaboración de un filtro zoom básico es la colocación de tres tabiques divisorios, los cuales pueden o no tener las trampas de agua. Es decir, podemos o no estar propiciando el flujo de abajo hacia arriba. Con base en este modelo y considerando un acuario que se mantiene con una alta densidad de peces, por ejemplo, un sistema de exhibición comercial en el cual hay una gran cantidad de desechos liberados diariamente, debemos utilizar un prefiltro tipo maya, el cual se coloca justo en el desagüe que llega a nuestro filtro zoom y este filtro tipo maya se llama prefiltro y nos va a captar la parte más gruesa de desechos, evitando la saturación y manteniendo por más largo tiempo la salud de nuestro filtro zoom. En el caso de los sistemas caseros en los cuales la cantidad de desechos que se libera no es tan grande, debemos mandar el desagüe hasta el fondo del primer compartimiento de nuestro filtro zoom en donde el agua comenzará a subir y esa parte constituye nuestro prefiltro en donde se van a captar los materiales más pesados. Debemos considerar que estos materiales son desechos de alimento, desechos de los peces, desechos de plantas y debemos tener en cuenta que si nosotros los retiramos periódicamente enjuagándolos, la salud de nuestro filtro se va a mantener por mucho más largo tiempo sin necesidad de hacer mantenimiento al sistema en general. La primera etapa de prefiltración captura la materia más gruesa y elementos sólidos residuales presentes en el agua. En esta etapa podemos utilizar un prefiltro tipo calcetín si la carga de desechos es muy fuerte o bien considerando el acuario promedio se recomienda el uso de fibras de poro grueso así como elementos que promuevan la sedimentación, biobolas, tapas de refresco, anillos de PVC. Bueno amigos, como podemos ver, enjuagar el prefiltro nos puede ayudar a mantener nuestro sistema saludable por más largo tiempo y por esta razón en algunas ocasiones se colocan llaves de desagüe en los prefiltros para lograr un enjuagamiento de desechos mucho más rápido y bueno, posteriormente a esta etapa de prefiltración viene la etapa propiamente de filtración mecánica en la cual nuestro objetivo o bien el objetivo del filtro va a ser capturar todas aquellas partículas que se encuentran flotando y que en cierto momento producen una mala calidad o una mala coloración del agua. Para eso vamos a utilizar fibras o esponjas las cuales debemos colocar considerando las de mayor grosor al principio es decir, las de poro grueso y posteriormente vamos a ir adelgazando el poro hasta llegar a las de poro más fino. Bueno, esto produce la filtración más eficiente de partículas y debemos utilizarla en este orden lo cual nos va a dar mucho más tiempo para que nosotros hagamos su mantenimiento. Y bueno, estas partículas, estas fibras, perdón pueden ser de tipo comercial o tipo casero y debemos considerar que si utilizamos fibras demasiado finas como es la fibra blanca debemos utilizarla de forma que quede esponjosa evitando compactamientos ya que esto puede causar la saturación taponeamiento y evitar que el agua circule de forma uniforme lo cual es uno de los objetivos que hace que este filtro trabaje al 100%. En la etapa de filtración mecánica las partículas disueltas de alimento desechos de peces, plantas y otros materiales residuales son retenidos en su totalidad dejando pasar apenas los sólidos disueltos. Esto garantiza que la siguiente etapa podrá ser efectuada con eficiencia. Estamos hablando de la filtración biológica. Bueno amigos, como hemos visto en videos pasados el hombre es capaz de filtrar casi cualquier cosa casi cualquier desecho del acuario a excepción del peligroso amonio. El amonio es un elemento tan peligroso que llega a ser tan tóxico como el cloro y su concentración en el acuario puede tener efectos letales en nuestros peces ya sea intoxicación o simplemente produciendo un estrés que se va acumulando gradualmente hasta llegar a una enfermedad. Bueno, los aliados con los que contamos los acuaristas para combatir el peligroso amonio son sin duda las bacterias benéficas de los géneros nitrosomona y nitrobacter. Estas bacterias acuáticas son capaces de comer este desecho tan peligroso convirtiéndolo a desechos menos peligrosos y finalmente integrándolo al aire es decir, haciendo que salga del acuario. Las bacterias para su funcionamiento requieren primero el amonio y requieren tener agua bien oxigenada y limpia de otros desechos ya que otros desechos producen la proliferación de bacterias que compiten con estas bacterias benéficas. Y bueno, ¿qué podemos usar para la proliferación de bacterias? Debemos utilizar sustratos altamente porosos como lo puede ser una roca de tesontle cantullos de cerámica este producto tan especializado que saca Sikken, el Matrix y podemos utilizar mallas finas en las cuales la bacteria va a proliferar. Bien, en estos sustratos nosotros vamos a observar el crecimiento de un biofilm que es la colonia bacteriana en sí. Esta es una capa amarillenta resbalosa que crece inclusive en las paredes de nuestro acuario cuando la tocamos vamos a sentir este biofilm que son bacterias, colonias de bacterias nitrosomona y nitrobacter y pues bueno, ellas están haciendo una labor fundamental por lo cual nunca debemos retirarlas totalmente de nuestro ambiente. Bien, para incrementar la concentración de bacterias definitivamente debemos mantenerle las condiciones al 100% para que ellas puedan tener un nicho saludable en el cual se puedan estar desarrollando constantemente. Entre los materiales más efectivos para la tercera etapa de filtración están los canutillos de cerámica y fibras de filamentos finos. Debemos considerar que estos materiales no deben saturarse de desechos pues esto representa contaminación de otro tipo de bacterias las cuales interfieren con la degradación del amonio. Filtros biológicos con gran cantidad de materia orgánica son ineficientes y pueden llegar a representar un foco de contaminación del mismo acuario sobre todo en combinación con niveles bajos de oxígeno. Bueno amigos, como podemos ver el filtro Zoom es bastante poderoso por su tamaño y por su diseño es un elemento muy eficiente en la retención de partículas físicas así como el peligroso amonio y otros desechos nitrogenados liberados por el metabolismo de los peces. Y bueno, viene aquí la pregunta que todos los clientes nos hacen cuando les instalamos un filtro Zoom y es si el filtro Zoom sustituye al mantenimiento. Y bueno, la respuesta creo que ya muchos la sabemos y es no, ningún filtro sustituye el mantenimiento el cual debe efectuarse semanalmente por medio de sifoneo. Retirar los desechos del fondo del acuario es algo elemental y debe efectuarse de manera semanal. Estamos hablando de desechos de los peces, alimento, hojas y todos los materiales residuales que por gravedad se acumulan en el fondo de nuestro acuario sin llegar al filtro. Estos materiales se van degradando y si pasan más de una semana se van a acumular y se van a degradar mucho más lo cual va a hacer que se integren al agua en forma de partículas muy pequeñas produciendo colores colores desagradables y probablemente una mala calidad de agua que puede influir en enfermedades en la piel de nuestros peces. Bueno, entre las principales ventajas que tiene el filtro Zoom es que podemos mantener un nivel de agua constante en nuestro acuario constante y máximo es decir no vamos a tener problemas de evaporación en los cuales nuestra pecera va a quedar manchada de sarro y todo esto. Y bueno, otra de las ventajas como mencionábamos al inicio pues es que la estática de nuestra pecera queda excelente nosotros sacamos todos los materiales y por más que sean extensos este tipo de materiales los vamos a poner en un lugar afuera de nuestra pecera y bueno esto es cierto para todos los tipos de Zooms en excepción a excepción del filtro Zoom que se coloca en la parte de arriba de las peceras ya que o en la parte lateral ya que en estos casos la bomba en algunas ocasiones va dentro de la pecera un esquema básico de filtro Zoom es aquel en el que solo utilizamos fibra blanca y canutillos en la parte final debido a que la fibra blanca llega a saturarse en gran medida y el material llega a ser arrastrado por la corriente se sugiere omitir en este caso el uso de tabiques o trampas de agua que incrementen el flujo vertical hacia arriba dentro del filtro de igual manera se sugiere dejar un espacio en la parte superior para que el agua pueda fluir en caso de que exista alguna saturación bueno amigos entre los puntos más importantes que debemos considerar al utilizar un filtro Zoom está la oxigenación el oxígeno presente en nuestro sistema debe estar en niveles de saturación para lograr un máximo funcionamiento de nuestro filtro Zoom no importa que tengamos una bomba muy fuerte y que nuestra bomba nos esté produciendo un buen caudal el filtro Zoom es un receptáculo de bacterias que nosotros estamos propiciando al colocar una gran cantidad de sustratos en los cuales sabemos van a proliferar en ese sentido podemos considerar que nosotros tenemos a nuestros peces principales consumidores de oxígeno y a nuestras bacterias que también necesitan grandes cantidades de oxígeno para poder funcionar de manera correcta y bueno esto nos lleva a tener que agregar aire ya sea con un difusor o bien también podemos utilizar algún otro tipo de airador como Venturi adaptado en una cabeza de poder y debemos considerar en todo momento que las bajas concentraciones de oxígeno nos van a traer problemas en el funcionamiento de nuestro Zoom problemas de qué tipo bueno en el filtro tal cual se pueden generar zonas de baja oxigenación zonas donde el proceso de descomposición no sea por oxígeno sino sea una descomposición anaerobia en ausencia de oxígeno produciendo males olores o algunos gases desagradables para el acuario de igual manera el amonio en estos casos no se llega a absorber tan rápidamente por lo cual puede haber acumulación y un ambiente de baja calidad uno de los errores más comunes al instalar un filtro Zoom es colocar los filtrantes biológicos al inicio esto a la larga probablemente sea funcional en cierto grado sin embargo será probable notar que la eficiencia del proceso disminuye en gran medida esto se refleja en la coloración del agua niveles de amonio aparición de algas y salud en general de los peces amigos en este punto hemos sentado las bases de funcionamiento del filtro Zoom y ahora su construcción debemos hacerla siguiendo los principios que harán que su funcionamiento sea un éxito al 100% logrando agua clara agua prístina sin contaminantes el crecimiento de nuestros peces su reproducción y todo lo que ellos necesitan para desarrollarse y bueno hablando del filtro Zoom en sí quiero abundar un poco sobre la corriente del filtro Zoom cuánta corriente es necesaria muchas veces se comenta que necesitamos cinco veces la fuerza de nuestra bomba esto es algo bastante popular es un conocimiento popular no está muy analizado científicamente digamos pero es funcional algo que agregar es los flujos lentos dentro de nuestro filtro promueven una mayor filtración una mayor retención de amonio y de partículas los flujos rápidos promueven una menor retención y en cierto grado pueden llegar a lavar los filtrantes lavar los filtrantes de las partículas produciendo algo contrario al proceso de filtración algo que no es eficiente y bueno esta misma corriente puede hacer que los filtrantes las fibras sean empujadas taponeando algunas zonas por lo cual la corriente excesiva debe ser evitada en nuestro filtro Zoom y bueno en este sentido quiero comentar algo que yo considero en lo personal un error común en el uso del filtro Zoom y es el hecho de que en los compartimientos se vaya guardando cierto nivel de agua hacia abajo bien en muchas ocasiones he visto este tipo de filtro Zoom y bueno al preguntarle a las personas por qué por qué hacen este tipo de filtración así me contestan que es para mantener una presión en el agua para que haya un empuje y la circulación fluya este filtro tipo Zoom no es un filtro que guarde la presión no es un filtro en el cual nosotros vamos a meter fuerza para lograr separar el agua de las partículas no señores esto no se hace en acuacultura a menos que contemos con algún filtro de arena hermético totalmente sellado con una bomba de presión muy fuerte que nos va a brindar este proceso pero el filtro Zoom no es así en el filtro Zoom el flujo debe mantenerse de manera normal y constante sin la presión en ningún lado si por lo que no es un sistema cerrado no está tapado nuestro filtro no le podemos meter presión a menos que hagamos esto de de mover los niveles lo cual pues evidentemente es un error ya que cuando nuestro filtro necesita presión para que nosotros podamos filtrar significa que ya está saturado y debemos cambiar si nosotros agarramos los desechos de la acuacultura de los peces alimento desechos orgánicos y les metemos presión los deshacemos simple y sencillamente vamos a propiciar que nuestro filtro esté produciendo sólidos disueltos es decir partículas que ya no vamos a poder filtrar en ningún momento y que con el tiempo nos van a deteriorar nuestra calidad de agua entonces en este sentido yo en lo personal acuarista Héctor Canseco considera que este tipo de filtros no son correctos estamos desaprovechando el espacio de nuestro filtro por un proceso que en realidad no debe efectuarse en este tipo de sistemas bueno amigos y más por el momento su servidor Héctor Canseco agradece su amable atención que vean mis videos los compartan y sobre todo que aprendan sobre la filtración y mantengan a sus peces al 100% algo que ellos estén contentos de compartir un espacio con nosotros estén felices de ser nuestras mascotas y digan ah ya viene mi dueño Héctor ya me va a dar mi comidita y le va a hacer mantenimiento al filtro Zoom para que esté al 100% mi ambiente y le va a hacer